Música Eres precisamente lo que esperaba Eres precisamente lo que soñé Con esos lindos ojos y esa mirada Pronto me has conquistado, me enamoré Música Eres tú lo que estaba yo esperando Eres tú lo que yo soñaba tanto Solo Dios me podía dar tanta ternura Y me mandó tu gran amor Bella criatura Música Música Eres precisamente lo que esperaba Eres precisamente lo que soñé Música Con esos lindos ojos y esa mirada Pronto me has conquistado, me enamoré Música Eres tú lo que estaba yo esperando Eres tú lo que yo soñaba tanto Solo Dios me podía dar tanta ternura Y me mandó tu gran amor Bella criatura Bella criatura Música Eres tú lo que estaba yo esperando Eres tú lo que yo soñaba tanto Solo Dios me podía dar tanta ternura Y me mandó tu gran amor Bella criatura Bella criatura Música 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 Música